Ráfaga 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 Comienza Te lo dije, corazón Que no vuelvas a existir Te lo dije, corazón Que no volviste a creer En su amor Te lo dije, corazón Que ya se encontró Otro amor Por favor, no existas más Entonces ya no volverás Ya verás Corazón Ya verás Lo que darás Mi amor Ráfaga Ráfaga Canta Chile Cómo dice Vini, a ver Maldito corazón La deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón No burlo de tu amor Acaso no lo ves que te vivió Mitiendo Maldito corazón La deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Yo burlo de tu amor Acaso no lo ves que te vivió Mitiendo Maldito corazón Muy bien Che ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchísimas gracias Chile Muchísimas gracias de todo corazón Gracias a todos los fans Tanto de Chile como de todo el mundo Gracias Antonio Villablanca Nuestro representante acá en Chile Gracias a ustedes de verdad Porque sin ustedes no seríamos nada Rodri, quiero que tú haces una fiesta Y para que haces una fiesta Las manos arriba, las manos arriba Haciendo así, así, así Y la manito haciendo así Todo viene con las manos arriba Y comenzamos a mover la manito así Para un lado, para el otro 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 Va, 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 va Agüita Sobre tu cuerpo Agüita Me desespero Agüita Sobre tu cuerpo Mucho más Como te quiero Como Arriba No, 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 no El sol me está matando Tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando No me puedo controlar Quiero beber De tus labros La piel que tuvieras Quiero tenerte a mi lado Y poderte enamorar Esa agüita de verano A ti te gustará Y este ritmo en el verano Te enloquecerá Agüita Agüita Mucho más Mucho más Esa agüita De verano A ti te gustará Y este ritmo en el verano Te enloquecerá Conmigo Bailen conmigo Como eso Agüita Sobre tu cuerpo Al bailar Me desespero Agüita Sobre tu cuerpo Mucho más Como te quiero Como te quiero Como te quiero Tu cuerpo mojado caliente Tu cuerpo mojado al diente Agua, agua, agua Ulises Agua, agua, agua Agua Buenas noches Teo zou Buenas noches Aguilera Estos Unos viernes Es ICK Y Ak